¿Cuáles son los talleres para fomentar la seguridad vial y para acercar la seguridad vial al ciudadano? Hemos hecho alguna encuesta y la Dirección General de Tráfico también nos consta que la ha hecho y 8 de cada 10 personas o conductores no saben poner las cadenas y en el caso de necesidad no sabrían ni por dónde empezar. Entonces surgió la idea de montar este taller. Tras el primer taller, que fue una prueba piloto, como tuvo suficiente acogida, la DGT decidió que quería extender estos talleres por distintas provincias y ciudades. Y entonces hoy nos ha tocado venir aquí a Alcañiz para hacer este montaje de cadenas y poderlo mostrar a los ciudadanos. Este taller es un poco para ver el montaje de unas cadenas metálicas y textiles en otro caso. Lo primero que hay que hacer, el primer paso, una vez las sacamos de la cajita, es extenderlas para que no estén liadas. Si están liadas, no montamos. Una vez extendidas, lo que vamos a hacer es colocarlas por debajo, por detrás de la rueda, para que los extremos los podamos ligar. Una vez lo hayamos ligado, como es este caso, el siguiente paso es comenzar a montar la cadena. Tenemos dos partes diferenciadas de la cadena, que una es el tensor y otra, lo que va a coger al tensor, que es el trinquete. Estamos haciéndolo básicamente. Bien, tenemos el trinquete por un lado, el tensor por el otro, y lo que hacemos es ligar la parte del tensor con el trinquete para que no se nos escape y podamos darle la tensión necesaria para que no se nos salga de la rueda. Y una vez desliguemos la cadena, sabiendo que ese gancho está, que el enganche está detrás del gancho, lo que hago es quitar este gancho, sé que la tengo ahí detrás, y lo que hago es estirar. ¿Para qué? Para poder desenganchar la cadena. No tiene más. Bueno, nos han llamado de propiedad, que iban a hacer aquí unos talleres junto con Guardia Civil para que los alcañizanos aprendieran a poner las cadenas. Y es algo curioso, porque hablábamos también con los efectivos que han venido de tráfico, que una vez se encontraron en un puerto con unas 20 personas y 18 no sabían poner las cadenas. Y la verdad que hay gente que las tiene, pero nunca le ha tocado usarlas y cuando le ha tocado no ha sabido. Y yo creo que aquí han tenido la oportunidad de venir, de aprender. Ahora hay otras cadenas también de nylon, que son más sencillas de colocar. Y al final siempre es bueno aprender, porque nunca sabes lo que te puedes encontrar en una carretera.